En el juzgado cuarto de instrucción, continuó la audiencia de aportación de pruebas, en el caso que involucra al ex presidente de la asociación Infocentros, Nicola Angelucci, y el ex director ejecutivo de ese proyecto, Cifredo Armando Figueroa. Mi participación en la asociación Infocentros es a través de una fundación creada por el Banco Multisectorial de Inversiones y la Unión Europea, y que básicamente todo el interés en este proyecto es en beneficio de la micro y pequeña empresa. En esta etapa, el aplicador de justicia determinará si los implicados en el caso deberán ir a juicio o no. De los elementos probatorios de la Fiscalía, de la prueba documental, hay aproximadamente 100 documentos de la Fiscalía con serios problemas de legalidad, donde se han atrevido a presentar documentación privada certificada por notario, lo cual es ilegal. O sea, un notario no puede certificar documentos privados. Al respecto, el Ministerio Público acusa a los dos exfuncionarios de peculado, es decir, apropiarse de bienes del Estado por un monto superior a los 6 millones de dólares y negociaciones ilícitas entre los años 1999 y 2009. Por su parte, el también expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones sostiene que el proyecto Infocentros estaba contemplado en el plan de gobierno. Hoy se les ha demostrado con documentos que están a la luz pública. O sea, si usted baja del portal de transparencia de casa presidencial, ahí está el programa de gobierno elaborado en 1999 con nombre y apellido donde dice desarrollar infocentros. Una plataforma electrónica que permitía la interacción de todas estas entidades con el público en todo el país para facilitarles los servicios que dan las instituciones públicas, pero digamos en cada infocentro que estaban a lo largo y ancho en todo el país. La defensa argumentó que las pruebas de la Fiscalía son impertinentes. Presentando, si usted lo ve en número de cajas, son 39 cajas de papeles y son 349 folios del dictamen. Pero lo triste es que es un montón de pruebas impertinentes, innecesarias y sin los filtros que la ley exige para presentarla. La audiencia preliminar continuará la próxima semana. Con imágenes de David Clara para el noticiero, Sara Méndez.